¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey, Higgins! ¡Muy bien! Aquí estamos con el Fafnir Y lo que vamos a ver es cómo va en batalla Y tenemos tres opciones, las Molot, las Punisher-T Las Molot-T, las Punisher-T Y las otras que son las... No son Turumbas A ver, vamos a ver si me acuerdo el nombre Si me acuerdo el nombre Cine El nombre Cine y Higgins No me acuerdo el nombre, para nada Pero las vamos a ir probando Las vamos a ir probando Vamos a ir a la tienda para saber Cómo mismo llaman Cómo mismo mismo llaman esto Las Tarant Entonces aquí tenemos cuatro Tarant para equiparlos Nos vinieron con las Thunder, ya los vieron Y vamos a ver Cómo equipar un Fafnir Fafnir Con armas para personas que no somos pay to win Los que somos free to play Entonces, como los pobres Podemos armar a este robot Bueno, lo tengo al 10 Esta arma realmente para subir de niveles Es baratita, no es tan cara 8 millones Cuesta al nivel 11 Y si nos vamos a ver las Molot No sé si tenemos así las Punisierte Punisierte, ya las tengo al 11 No quiero mejorar esto Pero, o sea Mejorar, ojalá que no se mejore 13 millones A nivel 12 Vamos a ir viendo cuáles son las mejores Entre estas dos Porque nosotros necesitamos Equiparlo Y empezamos suave Con armitas De larga distancia ¿Por qué? Porque observamos que el Fafnir Es un robot muy debilucho Además es el más lento Un Titán es más rápido Imagínense 30 kilómetros por hora O sea, para que se den una idea De lo lento que es Pero volando ya es otra cosa, ¿no? Volando ya es otra cosa Este muñeco Vamos a subirlo Cuesta 100K Facilito En una hora Vamos a ver si es que podemos reducir Hay una falla, ¿no? En esto de ver los videos Porque como pueden ver Hay un minuto En que No sé si les pasa a ustedes Que se detiene La animación Y Se entra un bucle infinito Por ejemplo aquí Como pueden ver Queda hasta allí Y ahí se puso el pause De ahí no avanza Y eso es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre Nos merman Las posibilidades A los Free2Play De ganar Con este robot No podemos hacer nada Más que volver a cargar Y así funciona Con toda la publicidad Bien, esperemos cargar Este, estuve viendo Pinceladas Los hackers Los hackers que hay Y pienso que si Me ponen en los comentarios Si hay posibilidades De modificar Este juego Voy a entrar Con este juego Abrir los archivos Y ver Que se puede hacer Si se puede modificar Como ustedes saben Yo Me dedico a la programación Y entonces Hay ciertas cosas Que yo podría entender Pero Como está conectado O sea Todos los juegos Están conectados A una base De datos En donde ahí Se encuentran Alojadas la información Como el nivel De tus robots Y de tus armas Y también Está alojada La información De cada uno En programación Orientada a objetos Por ejemplo Se puede manejar El tamaño La velocidad La durabilidad La potencia De las armas Y en fin Ahí obviamente Si hay hackers Con los que vi Recientemente Pinceladas Les recomiendo Que vayan Pinceladas a ver Los videos Que hace el muchacho El muchacho aquel Que te has de enamorar Que te has de enamorar Si conservas de él La foto De carne Bueno Nos vamos A una lucha A probar Este maravilloso robot Y he estado haciendo Algunas pruebas Obviamente No las he grabado Todas En todos contra todos Ahora vámonos A un dominio No te muerto Por equipo Nada que ver También me he ido A las escaramuzas No Nada nuevo Simplemente Les han puesto Las armas Explosivas A robots De la antigua escuela De pronto Quizás me anime Y haga un video Si Lo amerita No Muy bien Vamos a empezar Lo tenemos Con Las Punisher Tail Y vamos a sacar A nuestro amigo Fafnir De entrada Con nuestro Don Glader Cosa que fue Una estupidez Porque Ese es El dron De nuestro Todopoderoso Scorpionix Pero le vamos A dar potencia Tenemos Un escudo Y cuando Estamos En el aire Desaparece Entonces Como pueden ver Es sumamente lento Que yo me desplaza Pero tengo Por ejemplo La posibilidad De volar Y como Estas armas Las Punisher T No la Punisher Como se llaman las otras Tienen una Una cadencia De fuego alta Y más que todo Ay Dios mío ¿Qué me estás Haciendo Pelacios? Voy a bajar Para que no Ser víctima Que todos Me disparan En el aire Como les dije Este es apenas Un pichón Del ave Que se convertirá Uy Ja 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 Si vieron Un escorpión Que no sabía Que hacer Una vez que Se transportó Y vio Que era Un poderoso Fafnir Le di una cosa En el corazón No le puedo tocar Con mi habilidad Simplemente porque Mi habilidad Es de 300 metros Puedo volar Hacia atrás Para volverme Un camper Oh Y puedo ir A estos lugares A ver ¿En dónde me puedo parar? A ver Vamos a ver Si me puedo parar Aquí Y desde aquí Darles Su sopita De mandioca A esta gente No puedo ver Desde aquí Absolutamente nada Estoy esperando Que se recargue La habilidad Son La capacidad De volar Y cambiar De terrestre A volador Es muy Es muy Para mi parecer Es mucho tiempo Bueno ahí vamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Podemos salirnos Del mapa? No podemos Salirnos del mapa Señor Fafnir Y por ahí Estamos perdiendo Las balizas Pero lo que nos Interesa Aquí estamos bien No vuela más alto Que esto Amigo No vuela más alto Que esto Vamos a ver Si podemos Pararnos Al lado De este Totem No para nada No lo llegamos No le damos Al Al sitio No podemos No podemos Pararnos En ninguna parte Todo El final De este mapa Es hasta aquí Como van a ver A ver ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es tu problema Muchacho? Bueno Mataron a mi pajarraco A mi tostolo Vamos a salir Vamos a salir Con Typhoon Luego les enseñaremos Modales A esos Que nos disparan Por ahí Sacaremos Al escorpión Y empezaremos A impartir Un poco De disciplina Vamos a ver Si podemos Ayudar A agarrar Balizas A los compas A los compayes A los compayes ¿Cuál es ese? No lo veo No lo veo Para nada Dale, dale, dale Sopita tú Que este viene Por mí Ay, mira Esta abuela Ahí es un Farnir Ahí le están dando Todos De todos los ángulos Posibles E imposibles Chao Lo mató ese Farnir Si ven ese Farnir Poderotente Y poderosísimo ¿Ve? Ay, justo me quedo Sin munición Bueno, hasta ahí Duró mi Poderoso Typhoon Vamos a sacar A este compadre Vamos a castigar Aquí a la gente Vamos a dar Amor Del bueno Amor Del bueno Este es un Orochi Tenemos que ver Si lo podemos Este Mira como Como hace de la suya Ese Orochi Y se fue Ah no Tenemos un escorpión Aquí Listo Un escorpión En camino Como vamos Con el tema De las balizas Vamos a ir a ubicar Por allá Y bueno No pudimos Disfrutar mucho A nuestro Farnir Porque estábamos Explorando Este mapasini ¿A dónde va Uy, hasta que se dé la vuelta Uy, hasta que se dé la vuelta Usted ya murió No me evites No me evites Por favor Ya voy por ti Voy por ti No quiero que me paralice En medio de De la gente Por allá están Dándome yuca Cocinadita Con queso No, Dios mío Así te ¿A dónde vas vos, ve? Piensa que por estar al lado De este man A ti, a tu ñaña Y a tu prima Uy, me mataron Por favor Bueno, empezamos con el Ya debilitado Y pulpito hermoso Vamos a llevar allá Simplemente a suprimir A sus hermanos Y a dar un poco De fuego de cobertura Quiero ver si es que me voy A ese sector Pero obviamente Corre el riesgo De que yo me regale O regale mi titán Porque allí está El grueso De los compadres Parece que vamos a ganar Porque No quieren salir ¿Qué pasó? ¿Cuál es el ¿Cuál es el miedo? Los niños están muriendo Pero como Como moscas Y yo no he matado No he hecho mucho No he hecho mucho En este Cuidado Cuidado Vamos a ver Si es que podemos ayudarlo Que lento que está Esta es la velocidad Del farne Y les digo que En realidad Este robot Bueno y esperemos Cuando llegue Por lo menos A los 40 km por hora Porque les digo Que con este robot Ya se fue ¿Se me fue? ¿Lo desaparecieron? Lo Ah ya empezaron a salir Las muchachas Parecía que Se habían dado Se habían dado De baja Se les había acabado La moral Parecía Parecía Pero ya empezaron A salir Ya tenemos Hay La otra mala noticia ¿No? Que quieren A la pobre Escort A estas armas pesadas De rayos De teslas A la que compren Las otras Quieren Quitarles O sea Nerfearlas Básicamente Nerfearlas Los defensores Eternos Que dicen Ay que no hay que Tirar el G Y tal Warrobot Hay que Defenderse Amigo Cuando la situación No es justa Pues no es justa Y ya O sea Si es un juego Para divertirse Y cuando alguna cosa Está mal Pues está mal Y ya Ahora Los defensores De los Pay2Wins Que ni siquiera Son Pay2Wins Son Free2Play Y se vuelven Defensores De los Pay2Wins Se enojan Porque la gente Farmea Pero el Mishmaking Está hecho Para que sea así Para que así funcione ¿Por qué hay MK2 en ligas bajas? Porque el tipo Tiene suficiente billete De comprarse Todo el hangar Al MK3 Y así Y como es Cliente De Pixonic Entonces A Pixonic No le va a interesar Que Que un cliente Este Insatisfecho Porque Porque de pronto Tú te sientes ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes parar A nadie? ¿Qué les pasa A mis armas? ¿What the fuck? ¿Qué les pasa A mis armas? Bueno Hasta aquí la victoria Haré otro video Pero ya con otras Armas más potentes Pienso ponerle Unas de corta distancia A ver cómo va Pero hasta ahora Las armas que me han gustado Ya las voy a mostrar Creo que haré unos tres Tres videos máximo Porque tengo para poner Muchísima equipación Pero lo que más me interesa Es obviamente Ponerlo como él Imagínate Bueno esto Te saca ocho mil Esa ¿No? Esta te saca trece K Digamos que llega a diez Con el feo Diez por cuatro Imagínate Ponerle aquí Cuatro de esas Y las tengo Pero como digo Sería carísimo Subir ese Tengo aquí Cuatro Havoc Y como pueden ver La Havoc al cuatro Ya tiene cuatro mil De daño Entonces son mucho más potentes Que las Taran Que tienen Apenas mil Casi dos mil Digámoslo Si redondeamos Podemos llegar A pensar Que pueden llegar A sacar hasta unos Seis mil Nunca las he visto En el Mk3 Todavía para saber Cuánto Sacan esas armas Pero obviamente Son inferiores a esto Lo malo de estas Doscientos metros Lo óptimo de estas Trescientos cincuenta metros Que es el arma integrada Que tiene el Fart Bueno Nos despedimos Abriendo un cofre Cini Si se puede No sé si se podrá Ah Imposible Bueno Si es posible Lo haremos Si no No se puede A ver si tenemos Lo suficiente No Si podemos De acá del medio Si creo que podemos Tenemos ciento cincuenta ¿Cuánto tenemos? Cuarenta No podemos No podemos Ninguno de estos Ninguno de estos Por el momento Bueno me despido Y volveremos pronto Con armamento Para el farm Trescientos cincuenta ¡Trescientos cincuenta cincuenta! Trescientos cincuenta!